A veces solemos poner a los futbolistas en un pedestal, si a veces pensamos que las leyendas del balón siempre fueron una especie de privilegiados o escogidos del cielo, que tienen una vida fácil, llena de lujos y que están en una especie de burbuja, donde juegan a la pelota alejados de los problemas reales de la vida pero no, dentro y fuera de las canchas todos, absolutamente todas las figuras que aspiran a convertirse en leyendas viven con una presión que poco a poco los carcome por dentro solamente las figuras con la mentalidad más fuerte pueden sobrevivir a ello y permanecer de pie para alcanzar el éxito el fútbol es la mayor expresión del arte hecho deporte, pero al mismo tiempo tiene un lado oscuro en muchos casos el fútbol suele ser cruel y despectivo, en donde no hay segundas oportunidades en donde si quieres triunfar deberás hacer sacrificios que solamente muy pocos podrían hacer y la película Gol relata muy bien todo este proceso a continuación conoceremos la historia o resumen narrativo de como un inmigrante mexicano Santiago Muñez quien con muy pocas oportunidades, pero eso sí, con una inquebrantable determinación logró tocar el cielo a través de un balón les habla como siempre su humilde servidor en Mahabok y sin más preámbulo, empecemos desde su infancia el mexicano Santiago Muñez mostraba las habilidades de un prodigio con la pelota pero la inestabilidad económica de su familia los obligó a tomar la drástica decisión de cruzar la frontera en busca del sueño americano el pequeño Muñez decidió llevarse a su mejor amigo consigo, sí, la pelota pero esta se le caería y su estricto padre le dijo que la dejara y corriera porque venía la policía luego de este evento la historia se traslada a 10 años más tarde, esto en la ciudad de Los Ángeles ahora un joven Santiago Muñez le tocó pasar sus primeros años trabajando duro con su papá, esto como jardinero pero eso sí, en sus tiempos libres aprovechaba cada minuto para jugar al fútbol que tanto ama un día en un partido local Santiago Muñez llegó sin espinilleras o los protectores de sus piernas el árbitro le dijo que no podía jugar así y a pesar de no tener los medios para uno de esos protectores Santiago se colocó dos pedazos de cartones en sus piernas lo único que él quería era jugar Santiago Muñez entró cuando su equipo estaba perdiendo y regate tras regate sin disparos al arco certeros en gol le dieron la vuelta al marcador era claro que Santiago había nacido para esto pero necesitaba que alguien lo descubriera luego al llegar a su casa su abuela le cuenta que su papá estaba intentando comprar una camioneta pero no le alcanzaba el dinero luego de escuchar esto Santiago buscó un segundo trabajo de medio tiempo sí, en un restaurante para así poder ahorrar imagínense, doble turno de trabajo en trabajo y para más debía disciplinarse en las prácticas para cumplir su sueño de ser futbolista a duras penas tenía tiempo para dormir al llegar a su casa escondió la paquita del dinero en una vieja bota y un día después por cosas del destino un cazatalentos llamado Glenn Floyd vio las bestiales habilidades de Santiago Muñez con el balón para sus ojos era evidente que sí era un prodigio maravillado al terminar el partido se acercó y le preguntó que si era un futbolista profesional Santiago le dijo que no que el fútbol en Estados Unidos era muy indiferente para personas como él ya que en Norteamérica solo se fijan en jugadores de universidades y por más talento que él tenga no le van a prestar atención a los inmigrantes ilegales el cazatalento Glenn acordó que volvería a visitarlo en un próximo partido Santiago Feliz fue a contarle a su padre que un cazatalento lo vería jugar el sábado pero su amargado papá le dijo que se dejara de tonterías que tenía que seguir trabajando con sus palabras le dijo en este mundo hay dos tipos de personas están los que viven en casas grandes y están las personas como nosotros que les cortan el césped y le lavan los coches a ellos acepta tu lugar en la vida hijo totalmente fúrico Santiago rechazaría las palabras de su papá y nunca pondría en duda su sueño de triunfar con el balón por otro lado el cazatalento se esparció el rumor a sus colegas afirmando que Santiago era un diamante en bruto para el fútbol y que necesitaba de una oportunidad en ninguno de ellos le hizo caso nadie fue a verlo excepto él desilusionado le dijo al mexicano que difícilmente habría otra oportunidad Santiago Muñez decepcionado se iría pero el cazatalentos más tarde en esa madrugada se atrevió a llamar al entrenador del Newcastle insistiéndole que tenía que ver jugar al mexicano que por favor le creyera que era un prodigio del balón ni que merecía su oportunidad pues no le quedó de otra que decirle que sí al día siguiente el cazatalentos buscó de nuevo a Santiago Muñez le diría que si viajaba a Inglaterra en el club Newcastle le darían su oportunidad su padre presente escuchó todo y enojado le dijo que se fuera que no le metiera ideas tontas en la cabeza de su hijo aún así el cazatalentos Glenn le dejó al mexicano su tarjeta Santiago Muñez no dudó en ir a buscar la paquita de billetes que tenía guardada en su bota lo arriesgaría todo por un sueño pero al revisar vio que no había nada su padre le robó el dinero para comprar la camioneta que no pudo comprar antes le dijo a su hijo que se olvidara de todo y que asumiera la responsabilidad de ayudar con los gastos del hogar Santiago totalmente destrozado veía como su única oportunidad de ser profesional se iba a la basura pero su dulce abuela de donde no tenía parió el dinero para pagarle el viaje allí estaba de un momento a otro Santiago Muñez se encontraba viviendo en un país donde el fútbol es casi igual que una religión de hecho el estadio St. James Park es la catedral del Newcastle el joven de origen mexicano tendrá que demostrar que posee las cualidades necesarias para formar parte de uno de los mejores clubes de fútbol en Inglaterra en pocas palabras el mexicano tendría que jugar mejor que todos los ingleses presentes para ver si de alguna manera conseguiría un lugar en el equipo no sería fácil en el hostil fútbol de la Premier veríamos campos de práctica totalmente llenos de barro junto a esto el hostil frío más los incesantes vientos todo esto era el pan de cada día para ellos allá no se suspenden partidos ni aunque venga un huracán junto a todo esto Santiago también debía enfrentarse a las marramusias de sus propios compañeros quienes le metieron el pie más de una vez buscando frustrarle su titularidad en el club y además de esto no les he mencionado que Santiago Muñez es asmático si sufría de los pulmones y no se lo había querido contar a nadie esto y mucho más serían los obstáculos que Santiago Muñez deberá soportar para marcar el antes y un después que cambiaría su vida Santiago fue recogido por el cazatalentos Glenn quien le dio alojamiento en su casa se lo presentaría al director técnico Eric Dolhem quien inauditamente había olvidado pero por completo al mexicano imagínense dejas toda tu vida en el pasado y con lo poco que tienes vas a buscar la oportunidad de alguien quien ni siquiera se acuerda de ti así de dura suelen ser las oportunidades en el fútbol de Europa y bueno con cara de dudas al entrenador no le quedó de otra que darle su oportunidad le dijo al cazatalentos que lo lleve al campo del entrenamiento del Newcastle para las pruebas pero para su mala suerte estaba lloviendo comenzando mostró sus bestiales habilidades pero el entrenador Eric Dolhem ni siquiera le prestó atención porque estaba pendiente a un bendito teléfono además todos sus compañeros le darían la bienvenida con brutales faltas a Drede en el último momento el entrenador le da la oportunidad de patear un tiro libre pero como Santiago no estaba acostumbrado a jugar en medio de lluvias y Lodo obviamente falla el disparo cayendo así decepcionando a todos asustado y desesperado Santiago Muñez se disculpa con el cazatalentos y le dice que lo hará mejor la próxima vez a lo que el mismo cazatalentos le responde que jamás habrá una segunda oportunidad fueron palabras duras pero en el fondo Glenn sabía que Santiago merecía otra oportunidad por ello buscó al señor Dorhal en una escena de altos ejecutivos le cuenta todas las dificultades que el mexicano tuvo que pasar para llegar hasta allí Glenn logra convencer al director técnico y le da la buena noticia a Santiago le dice que no solo tiene otra oportunidad sino que ahora cuenta con un mes de pruebas más que motivado Santiago empezó a entrenar como nunca en su vida en medio de ello conoce a la enfermera del club Rose Harmison quien le realizaría un par de pruebas médicas a Santiago Muñez le pareció linda pero ella se dio cuenta de inmediato de sus problemas en los pulmones Santiago no le podía mentir a ella pero no quería que este percance se supiera a luz pública ¿Tienes algún problema con los pulmones o al respirar? ¿Los tienes? Al siguiente día Glenn lleva a Santiago a un partido del Newcastle para que se ambienten las gradas y ve como su equipo remonta un partido contra el Chelsea con un golazo de Patrick Kluiver lo que hizo que el mexicano se motivara aún más se quedó entrenando incluso aún después de las prácticas el señor Doral lo vio y le pidió que lo metieran en la convocatoria para el próximo partido muy feliz Santiago fue decirle a Rose la enfermera esta buena noticia y de allí salieron a caminar se conocieron más y compartieron cosas de sus vidas por otro lado la abuela de Santiago le cuenta a su padre las buenas noticias pero al viejo amargado ese le pareció no importarle estaba bravo con su hijo porque se fue sin despedirse ignorando el hecho de que él le había robado el dinero que estaba ahorrando su propio hijo que irónico pero bueno justo antes de su gran oportunidad a Santiago le pasa lo peor se le cae su inhalador y uno de sus compañeros por malicia lo pisa y lo destruye ahora en el partido contra las reservas del Manchester United el mexicano parecía un mismo zombie desconcentrado cansado y con nada pero nada de magia naturalmente lo sacarían del partido y su entrenador le diría que mejor se regresara a su casa devastado va a la casa de Rose la enfermera y le cuenta todo lo del asma allí pronto se desarrolló un vínculo amoroso entre ellos y al día siguiente le deja una nota de despedida desilusionado se montó en un taxi pero para suerte su compañero estrella Gavin Harris tomó el mismo taxi que él esto porque su auto de lujo estaba accidentado Santiago le contó su tragedia y Gavin lo llevó a hablar con Eric Dorgen quien tras escuchar la confesión de la enfermedad de Santiago Muñez se enojaría con él por ocultárselo pero al mismo tiempo le dio una última oportunidad siempre y cuando recibe el tratamiento médico indicado al mismo tiempo felicitó a Gavin por su buena acción con su compañero de ahí en adelante podemos decir que Santiago Muñez le demostraría a Europa que los inmigrantes mexicanos si tienen talento la rompió con goles gambetas y ruletas control del balón total y unos disparos certeros al gol era lo que a él le sobraba Santiago Muñez poco a poco fue construyendo su lugar en el equipo B las buenas noticias empezaron a llegar firmó un contrato con el club ahora comparte un apartamento con Gavin pero su novia la enfermera Rose no le gusta nada esta idea le dice que Gavin Harris es una mala influencia debido a su vida nocturna pero bueno luego Santiago llama a su hermano menor para hablar con su padre pero su padre como siempre seguía molesto después de ir creciendo en el equipo B lo llaman para decirle que sería convocado al equipo principal esto en el partido de visitas contra el Fulham su papá entra en un bar donde estaban transmitiendo el juego Glenn lo ve desde su casa y Rose desde el hospital Santiago como todo novato empezaría en la banca se produce una falta contra el Newcastle y el entrenador Eric Dorham le dice que se prepare que su oportunidad llegó haciendo su debut así en primera división el padre al ver a su hijo en la tele ahora sí empezaría a creer en él eufórico les diría a todos es mi hijo, es mi muchacho, yo soy su padre Santiago al entrar fue imparable la única manera de detenerlo sería con una falta dentro del área un claro penal Gavin cobraría el tiro que les dio la victoria el árbitro pita el final y el Newcastle se lleva a los 3 puntos de visitante todos celebran el triunfo en una fiesta exclusiva nocturna cuando de repente sucedería lo impensable Santiago Muñoz conoció al mítico David Beckham al mago Zinadín Zidane y al torero del gol Raúl González el tridente de los galácticos del Real Madrid lo que parecía una galáctica noche en más de un sentido se convirtió luego en una polémica escena Gavin Harris lleva a Santiago por el mal camino siempre fue un desadaptado nocturno en medio de chicas les toman fotografías la foto llegó a los periódicos como era de esperarse el director Eric Dolgen estaba enfadado su novia Rose no lo perdonó y por si fuera poco uno de sus mejores amigos del club se lesiona tan pero tan fuerte que más nunca volvería a jugar de alguna manera todo esto fue un golpe de realidad que lo hizo madurar de una vez por todas el mexicano también le diría a su amigo Gavin Harris que estaba desperdiciando su carrera por el mal camino ahora la peor noticia llegaría cuando le informan que su padre falleció de un infarto totalmente en shock y hasta con un poco de culpa Santiago pensaba en regresarse a su casa incluso había presentado la renuncia al equipo pero luego se arrepintió y le dijo al entrenador que no hay ni existen excusas para abandonar tus sueños que a pesar del duelo por su padre sabía muy bien que si se regresaba a su casa su carrera finalizaría allí por ello decidió quedarse y en honor al sueño que tanto le estaba costando juraría seguir adelante el entrenador al ver su determinación lo mete como titular ante el mismísimo Liverpool si es el Liverpool letal comandado por un Steven Gerrard en su prime ahí lo vimos junto a las otras bestias del fútbol en este partido Núñez también supo jugar en equipo dejando las individualidades de lado le mete un centrazo para que su amigo Gavin lo convierta en golazo pero sabemos que el Liverpool no se quedaría de brazos cruzados y en un abrir y cerrar de ojo dan vuelta al marcador con gol de Milan Barros en una bestial jugada de Gambetta, Ruleta y Rabona Santiago centra de nuevo a Gavin quien de golea mete el empate 2 a 2 en dicho partido si ganaban quedaban en puestos para disputar una futura Champions algo histórico para aquel club básicamente era el partido de su vida 90 minutos, 3 de descuento Gavin es víctima de una falta cerca del área y le da el balón a Santiago Muñez para ejecutar el tiro libre Santiago se persigna todo el estadio en silencio y blum, golazo al ángulo la gente estaba enardecida el soñador mexicano les consiguió la clasificación a Champions y su abuela les diría a los del VAR que Santiago Muñez es su nieto y ellos le dirían a su abuela que el papá de Santiago solía ir a verlo en ese VAR también el árbitro pita el final y su abuela lo llama para decirle que su padre lo veía jugar dándole como un cierre sentimental lejos de rencor a Santiago Muñez y el recuerdo de su padre la película termina con el soñador mexicano llorando y cumpliendo su sueño de convertirse en futbolista profesional ahora preparándose para seguir subiendo escalones y llevar así su carrera a la verdadera gloria esto ha sido la primera película de gol 1 el sueño imposible dentro de poco subiré la segunda película de esta historia gol 2 Santiago Muñez en el Real Madrid para subirlo cuanto antes necesito que este video llegue a unos 40 mil me gusta o pulgares arriba desde ya deja tu like que en cuanto lleguemos a la meta de una les estaré subiendo el resumen de la segunda película de paso pueden dejar en los comentarios si les ha gustado esta faceta o sección de los resúmenes en el canal pueden dejar sus peticiones también de otras películas o biografías que les gustaría que hiciera en un futuro y bien rápidamente voy a estar saludando a si quieres aparecer en esta sección de saludos solamente debes dejar un comentario en mi instagram con tu nombre y el país de donde me ves y sin más nada que decir se despide su humilde servidor en Mahabok y no será más que hasta la próxima bye chau